Agustín Pontacuarto, lo primero que quiero hacer antes de entrar en el tema sobre esta reunión es en nombre del equipo Entre Surcos y Corrales de Argentinísima Satellital que le traslades nuestras felicitaciones a toda la gente de Don Mario por el premio recibido hace muy pocos días, el premio instituido por el Banco Galicia y Diario de la Nación, hace 13 años que se ha instituido el premio, este año Don Mario ha sacado ese premio platino a la Excelencia Agropecuaria. Nuestras felicitaciones. Bueno, muchas gracias, así será. Y ahora sí, entramos en materia con respecto a la reunión, comentábamos antes de la nota antes de la cámara que nos bañamos en la última reunión que tuvimos sobre la Ruta 226 y hoy bueno, hoy gracias al refugio que tenemos acá, no lo hemos hecho a campo lo hemos hecho dentro de este recinto que realmente es muy acogedor porque bueno es una vieja, ¿cómo se llama? Una vieja pulpería. Sí, una vieja pulpería, un boliche de campo, estamos en Pablo Bacosta, lamentablemente cuando nos íbamos al campo a las 8 de la mañana empezó a refusilar y empezó a llover y nos juntamos con todos los productores de las zonas y clientes nuestros del sudeste de la provincia de Buenos Aires a hacer nuestro lanzamiento de Don Mario Más y analizar los resultados de las nuevas variedades que lanzó Don Mario en esta campaña 2012 con dos variedades nuevas, Lyon y Lenox de ciclos largos ambas. También vimos variedades de ciclos cortos como son Arex y Cronox y ahí completando nuestro porfolio con estas cuatro variedades. También en las jornadas estuvo hablando Virginia Vergés, que es nuestra breeder, con todo cómo está trabajando ella, el pasado de la investigación de Don Mario y cómo Don Mario va a ser un jugador muy importante a mediano plazo en Argentina con respecto a trigo. Y por último, con dos invitados muy importantes, triguero ambos, Pablo Calviño de acá de la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires y Gustavo Ferrari del INTE de Perromino, donde principalmente Gustavo nos habló de la estrategia de fertilización y cómo mejorar la calidad en el cultivo de trigo. Y Pablo luego del almuerzo nos va a trasladar ya un poco más empresario de por qué sembrar el cultivo de trigo y cuáles son las variables empresariales más importantes para definir. Sabemos que el negocio y el commodity de trigo ha cambiado en los últimos seis meses, pasando en el momento de la siembra de 160, 170 dólares, a la segunda quincena de agosto con valores por encima de 230, 240 dólares, es así, y la tendencia esta se sigue marcando con una campaña, con una proyección muy buena para la siembra de trigo. Quizás se está hablando en varias asociaciones que nosotros representamos de trigo de Argentina, quizás el piso sea 4 millones y medio para la campaña que viene, como el piso, de ahí para arriba, replicar la campaña 2011 en cuanto a superficie. Además, don Mario, vos me hablabas recién de nuestro país, pero ha trascendido la frontera de nuestro país porque también están incursionando en Estados Unidos, con las semillas, don Mario. Exacto, don Mario es muy fuerte lo que es el cono sur, países limítrofes como Brasil, es tan grande como Argentina, don Mario, Bolivia, Paraguay y Uruguay también. Y este año tuvimos el privilegio de estar en soja en Estados Unidos, que tanta fuerza la empresa quiso incluir variedades de soja en Estados Unidos, y logramos en este año, en la campaña 2012, poder hacer pisada en Estados Unidos. Agustín, estaba pensando durante todas las charlas, que esto es un grupo de productores que se unieron hace ya más de 30 años en Chacabuco, y que se ha convertido en una empresa realmente dedicada, yo diría, en gran parte al estudio, no solamente en laboratorio, sino en un estudio a través del campo, y cuando hablaban recién del cruzamiento de más de mil variedades de semillas durante el año, yo digo, bueno, esto es realmente un trabajo muy intenso en materia de experimentación. Es así, don Mario hoy está con los tres cultivos, soja como el principal, maíz y trigo, que los tres son muy importantes porque hacen a la misión de Don Mario, que es contribuir a una agricultura sustentable. Entonces los tres son focos, son los tres cultivos focos de la empresa Don Mario. Pero el departamento de investigación de Don Mario es muy grande, es muy importante, haciendo y compartiendo genética con ensayos en todo el cono sur, es muy importante, todo el cono sur. Entonces nosotros, en lo que es trigo, principalmente trigo, el programa es obviamente mucho más chico que soja, pero Virginia está año tras año, está creciendo, haciendo crecer muy rápidamente, y creemos que en corto plazo ya Don Mario va a tener completo su porfolio de productos de trigo para competir igual, igual en todas las empresas o criaderos de trigo en Argentina. Agustín, de nuevo, la felicitación, no solamente por el premio, sino por todo el trabajo que ustedes realizan, por todos los técnicos que trabajan en Don Mario, que son muchos, y bueno, que el próximo encuentro sea con Sol. Muy bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Agustín.